Que chévere es eso, viste? Por eso es que estamos con la bandita No entiendo Ah, para que... ¿Viste? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora va a tener que hacer eso Que te la acabo ganando de él Oh, Dios mío, la tienen que poner aquí Que ya hubo recurso aquí Hola En la tumba, ¿qué tiene como un hos de país? ¿Viste? Yo no me llamo No se 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 me llamo la gente se va a llevar la compadre hay una historia que vamos a ver con ese punto pero se toma una bomba acerca de la gente a ver no, 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 no porque en realidad es un poco se lleva a trabajar los más pintadores y como es cualquier no, no, no no, no no, no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video